Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos aquí a las puertas de la colina de Quilate Y bueno ya seguro que conocéis esta ruta hombre de todos los juegos y también porque salió en la demo Tuvimos que hacer aquí el evento del poder Z o de la piedra Z Y bueno pues aquí estamos para capturar al último Pokémon que es Necroma Y bueno creo que este va a ser posiblemente el final del juego Posiblemente si sea uno, el último o uno de los últimos videos Porque bueno también quiero subir un video dando mi opinión final sobre este juego Y bueno lo tendréis también en el canal Y bueno si alguno, es que me gustaría hacer un mejor momento lo que pasa es que lleva muchísimo trabajo Y yo no sé cuáles son los mejores momentos así que si alguno, yo lo dejo ahí, quiere hacer un mejor momento de algunos episodios No todos que dure poco para que no, si quiere haber algún mejor momento que me ponga abajo Bueno pase por Twitter, arroa cgnerpio o abajo me ponga en la descripción los minutos de los vídeos Cuáles se parecen los mejores momentos, bueno ya sabéis como va el tema ese Vale pues vamos aquí y bueno vamos a poner lo primero de todo un repelente si no llevo Eh, que hay que hacer aquí, vamos lo primero que tenemos que poner no sé, la carga de taura Vale listo, para capturar al Necroma eh, tenemos que haber completado la misión de los ultraentes Y llevar un Pokémon al menos al nivel 75 que es como va a ser este Pokémon Eh, legendario, no es un ultraente pero en teoría para Hanson si es un ultraente, vale Pues le he puesto, le he subido nivel a, a mi MiQ con el Pokéhead Lo he modificado y le he puesto al 80, está al 62 Pero bueno, ya sabéis que aquí siempre hemos dicho la verdad y hemos usado el Pokéhead De vez en cuando, de vez en cuando es otro para meternos en Master Ball Y bueno, para farmear a los Pokémon y la verdad es que no lo he usado Al principio del juego usé los Cheats, me puse los trucos para ganar más experiencia pero poco más Eh, así que no, básicamente es que no lo he usado prácticamente para subir de nivel Vale, eh, vamos a poner el repelente máximo que creo que lo llevo eh Creo que lo llevo pero por si acaso Y bueno, ahí está, bueno lo llevaba Y bueno, pues vamos ya a por eh, a por nuestro queridísimo y siempre compañero y amigo Neskroma Espero que me salga rápido Vale, por aquí nada, seguro que por ahí se puede ir a algún sitio Ahora que tengo la fuerza Y bueno, pues parece que, que no se escucha nada pero Pero ya veréis como, vamos a ver por la hierba alta Ya veréis como tiene que salir por aquí Eh, este Neskroma tiene que salir pero fijísimo A ver si lo podemos encontrar rápido o pronto Y para toda la familia Vale Pues nada Mierda, si no agasta esta repelente A ver si nos sale pronto Me gustaría que nos saliese pronto la verdad Porque vamos a los Pokémon al nivel 80 Y, y no sé por qué nos sale Vale, ya lo tenemos Aquí está, aquí está Y le ha costado un poquito Pero por fin ha salido Por fin ha salido Madre mía Buah Aquí están Neskroma Madre mía Menudo Pokémon Menudo Pokémon chavales Menudo Pokémon Como mola, mola mucho Aquí están Neskroma nivel 75 Ya sabéis la estrategia Llevar un Pokémon del nivel 75 O superior en el equipo Y para el repelente Poner un Pokémon nivel 60 Así porque si ponemos uno de nivel 80 No va a salir Porque bueno El repelente no hace efecto Si tu Pokémon Tiene menos nivel Del que sale en la hierba Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta Sobre todo para capturar estos legendarios Viene, viene Usar esta táctica Vale, pues vamos a tirarle la Master Ball Como siempre Yo me pensaba que íbamos a usar menos Master Ball Pero al fin y al cabo Hemos usado bastante Aunque parece mentira Pero hemos usado bastante Master Ball Y bueno Me gustaría que alguna vez Me fallase la Master Ball Y así ya tengo un super vídeo Clickbaiter No, clickbaiter no Porque sea verdad Vale, pues ahí está Neskroma Y bueno Dos mil y pico puntos De experiencia Y subimos a nivel 63 Bueno, me da igual Ahora mismo los niveles Aquí me da igual Ya Y bueno Pues aquí están los datos De Neskroma Y bueno Aquí lo tenemos registrado En la Pokédex O Rotondas O como lo queramos llamar Y bueno Es tipo psíquico Y bueno Mide 2,4 metros Y pesa 230 kilogramos Se dice que yacía en el interior de la tierra Se cree que esta criatura Parecida a un ultraente Vino de otro mundo Hace muchísimo tiempo Pues Uy 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 No sabemos exactamente lo que es Puede ser un ultraente Puede ser que no Eso se deja en el aire Vale, ha capturado una criatura misteriosa Podría ser un nube No, no es un nube No es un nube Porque Porque lo digo yo Que no es un nube Vale Pues hasta aquí el vídeo de hoy Y bueno Pues como siempre Ya sabéis Espero que os haya gustado muchísimo Y no sé si este es el capítulo 99 O el 98 Pero me gustaría que el capítulo 100 El capítulo 100 Sea En mi opinión final Del juego Y bueno Pues ya sabéis Que como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si es nuevo Para el botón De suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!